Marco Papachi es el nuevo presidente de la Asociación Nacional Italia-Cuba que cumple 60 años. Bienvenido Marco a Cuba Información. En Europa Occidental muchas de las asociaciones del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba nacieron a final de los años 80 del pasado siglo, incluso en la década de los 90, en el momento en que parecía que iba a caer la Revolución Cubana. No es el caso de la Asociación Italia-Cuba que nace casi con la propia Revolución. ¿No es así? Ante todo muchas gracias por la invitación querido Manzaneta, querido amigo, querido José. Los primeros núcleos de nuestra asociación nacieron en el abril de 1961 en ocasión del tentativo de agresión mercenaria Playa Girón. En varias ciudades de Italia bajaron en la calle espontáneamente muchos italianos en la ciudad de Milano, de Roma, de Génova, de Napoli, de Bari y empezaron a manifestar su apoyo a la joven Revolución Cubana y por supuesto estaban muy sorpresos del ataque que le estaba haciendo Estados Unidos a la joven Revolución Cubana. Por supuesto los barbudos habían despertado mucha simpatía en la izquierda italiana, tanto por la forma de cómo lograron tomar el poder como por el halo de romanticismo que rodeaba la joven Revolución. Y como tú sabes perfectamente, la espontaneidad no lleva en ningún lugar. El Partido Comunista fue en aquel entonces que dio el, como se dice, el impulso agregativo y organizativo de nuestros primeros núcleos. Después la asociación se formó, estos grupos se unieron y se formó la asociación nacional de amistad Italia-Cuba, en particular entre los jóvenes. El objetivo en aquel momento era expresar máxima solidaridad a la Revolución Cubana, ya que Italia, como tantos países europeos, ha sido siempre un país subordinado a los dictados de los Estados Unidos. ¿Italia-Cuba es la asociación de amistad con la isla más veterana del mundo? Bueno, te confieso que no estoy tan seguro de esta cosa, pero es cierto que estamos entre la primera asociación que surgimos y en los primeros años de la Revolución. Tenemos casi la misma edad. Pero una cosa la puedo decir con seguridad. Siempre hemos resistido unidos, a pesar de la desgregación de los movimientos de solidaridad de la izquierda mundial. Y somos una asociación unida. Y esta unidad la hemos aprendido de Cuba, porque solo unidos podemos vencer y resistir. Cuba ha apoyado con brigadas médicas a varias zonas de Italia durante esta pandemia en el pasado año, partiendo de una iniciativa de vuestra asociación. ¿Esto es así, Marco? Es así, ciertamente es así. En el momento más duro de la pandemia, de la primera oleada de la pandemia que golpeó el norte de Italia, en particular Lombardía y Piemonte, nuestra presidenta y la Junta Esecutiva, la presidenta Eirma Diol, en aquel momento escribió una carta al ministro de Salud Pública, Roberto Esperanza, pidiendo que se pusiera en contacto con las autoridades cubanas para pedir ayuda a la brigada Enri Rive, que como todo el mundo sabe, es una brigada especializada en temas de epidemia. Sabemos perfectamente lo que hizo la brigada Enri Rive en África con el virus del ébola. Quien recibió este impulso no fue el ministro de Salud Pública, sino los gobiernos de Piemonte y de Lombardía. Se pusieron en contacto con nosotros y nosotros fuimos el ponte, el enlace con nuestra embajada y también con el gobierno de Cuba. Y lo demás es historia. Vinieron aquí la brigada, una en crema y sucesivamente la segunda en Turín. La cosa más increíble es que una pequeña isla socialista fue ayudar a un país del primer mundo y además un país estrecho aliado de los Estados Unidos. Esta ha sido para nosotros una gran victoria, una fantástica victoria y esto representa la grandeza de Cuba. Marco, ¿qué hitos destacarías en la historia de la Asociación Nacional Italia-Cuba? Mira, yo algunos no lo recuerdo por la edad que tengo, porque en aquel entonces yo no había nacido, pero desde que me inscribí a la Asociación Italia-Cuba en los primeros años, al final de los años 80, 88, 89, por ahí, recuerdo las grandes manifestaciones que se hicieron en Roma y en Milán. Y también empezaba el periodo especial y nosotros desde Italia enviamos decenas, cientos de contenedores con material y producto de primera necesidad en Cuba. Recuerdo también cuando Cuba se quedó sola en el, cuando se cayó el muro de Berlín y los países, el bloque de los países socialistas. Nosotros empezamos todos, todos los meses, actividades muy fuertes para tratar de romper el cerco del bloqueo que estaba golpeando de manera muy fuerte Cuba. También recuerdo las grandes manifestaciones que se hicieron por la libertad del niño Elian y la gran, inmenso y fantástico labor que realizamos. También Cuba Información lo publicó varias veces por la campaña de la liberación de los cinco. De verdad que en Italia se hicieron decenas, decenas, decenas de manifestaciones y de actos públicos. Pero nuestro importante éxito también está en la campaña de solidaridad material en los últimos años, con la recaudación de fondos junto a la ONG MediCuba Europa para diversas instituciones científicas cubanas. En solo un año, entre el año pasado, al final de año, al principio del año pasado, y este año hemos recaudado más de 80.000 euros y ya lo hemos enviado a las instituciones científicas cubanas. La prensa internacional miente a diario sobre la realidad de Cuba. ¿También la italiana? Mira, discúlpame que sonrío, pero tú sabes que las grandes corporaciones están en manos de los Estados Unidos. Y quién mejor que ustedes, que ha hecho un trabajo maravilloso y ha hecho reportajes sobre el tema. Detrás de las grandes corporaciones está la NET, está la USAID. En Italia pasa lo mismo. Si hay un artículo decente sobre la situación cubana, se publican cinco artículos que hablan mal, de forma muy mala para compensar. ¿Cuáles son hoy las prioridades de la Asociación Nacional Italia-Cuba, Marco? Esa me gusta, esta pregunta me gusta mucho. La campaña, ante todo la campaña contra el bloqueo, junta a la asociación europea denominada Jamblos Cuba, donde también, como información, nos ha dado mucho espacio en esta campaña. La campaña para la concesión del Premio Nobel por la Paz a la Brigada América Cubana, Henry Rive. La campaña por la devolución de la base naval de Guantánamo, ocupada legalmente por los Estados Unidos. La denuncia de la agresión mediática financiada por la USAID y la NET en contra de la Revolución Cubana. Esta es la parte puramente política de nuestro trabajo. Después hay también la parte de la solidaridad material. Por ejemplo, en este momento hemos terminado una campaña de recaudación de fondos por el IPICAP, el Instituto Pedro Curie. Ahí enviamos más de 40.000 euros. Y ahora estamos financiando un proyecto para el Instituto Finlay y también otro proyecto para adquirir medicamentos antitumorales pediátricos que Cuba no puede adquirir por culpa del bloqueo. Me gustaría saber también cómo tratan los medios de comunicación de Italia a vuestra asociación. ¿Os brindan presencia? ¿Os silencian? ¿Os manipulan? Te hago un ejemplo muy actual. Antes de la llegada, por ejemplo, de la Brigada Médica, durante y después de su partida, varios periodistas nos contactaron y se pusieron en contacto con nosotros y aparecieron importantes noticias de nuestra asociación, de cómo se comportó en periódicos nacionales. Pero quiero recordar que Cuba es un tema de riesgo y el periodista no quiere quemarse demasiado. Todo esto sin generalizar. La mayoría de las veces silencian nuestras actividades, nuestro trabajo. Y el tema de Cuba, a menos que no haya un hecho relevante que hace nuestra asociación, de verdad que la mayoría de las veces la silencian. ¿Algún mensaje más para la audiencia de Cuba Información, Marco? Mira, primera cosa, agradecer el magnífico trabajo que usted viene realizando desde muchísimos años. Yo lo conozco a ustedes desde casi el principio. La voz de Cuba de Información es fundamental en un mundo que intenta silenciar no solo los logros de la Revolución Cubana, sino de la República Bolivariana de Venezuela, de Nicaragua y de todos los países que han elegido escoger un camino diferente al que el imperio quiere imponer. Somos miembros de Cuba Información. Estamos orgullosos de haber dado nuestra contribución a Cuba Información para apoyar su trabajo en tiempos de dificultad económica. Y lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Y por último, a través de Cuba Información, quiero mandarle un mensaje al pueblo cubano y a los amigos de Cuba en todo el mundo y a todo lo que sigue en Cuba Información. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba fue solidaria con Cuba en el 1961. Lo fuimos cuando Cuba se quedó sola durante la caída de los países del bloque socialista. Lo fuimos durante la terrible presidencia de Donald Trump. Lo somos ahora y lo seremos siempre. Somos solidarios con Cuba socialista. Con la Cuba de padre o muerte venceremos. Gracias, Marco Papachi, por atender a Cuba Información. Mucha suerte en esta nueva andadura en la presidencia de esta emblemática y veterana Asociación Nacional Italia-Cuba. Hasta pronto. Gracias. Gracias.